La maestra arronera entre las mujeres más poderosas de Latinoamérica. Yo dice, wow, hay mucho dinero de por medio. Millonaria. Entonces uno se encuentra, no, para nada. Una de las mujeres, más allá de que, bueno, ojalá que le estén pagando por su labor, por su profesión y por ser extraordinaria y estar entre las mejores, pero es poderosa por conocimientos, por... Por su buena gerencia, por su buenos planes, por su estrategia. Por saber llegar a un buen equipo de trabajo. Pues sí, esa es la noticia. Escuchen bien, Nancy Duarte es la maestra más importante del ron en el mundo y es venezolana. La revista People incluyó a la maestra Nancy Duarte dentro de las 25 mujeres más poderosas del 2022. El listado lo comparte nada más y nada menos que Cristina Aguilera, Carol G, Victoria Alonso, Olga Tañón, Mónica Ramírez, que ya voy a buscar quién es, porque no tengo ni idea, pero está nuestra maestra Nancy Duarte. Y la productora de Marvel. Bienvenida, bienvenida. Nancy, qué maravilloso estar en este grupo de mujeres. Cuéntame tus impresiones. Bueno, primero que nada, mil gracias por esta oportunidad para que mujeres, más mujeres venezolanas, nos puedan ver y conocer que nosotras somos capaces de cumplir o de sobrellevar todos estos retos que se nos pueden trazar. No solo en este momento es más de orgullo de representar a la mujer venezolana. Este año soy la única venezolana que estoy representando. Y además de eso, muchísimo compromiso. Porque esto, para mí, tiene un gran reto. Porque la idea es que nuestra generación de relevo siga estos pasos porque nosotras podemos. Tienes 32 años de trayectoria dentro de la industria. Te ubican en el puesto número 9 en el ranking de mujeres talentosas. ¿A qué crees tú que se debe, que tú logres ocupar este espacio, este puesto? Mira, primero que nada, a la constancia. A plantear objetivos claros. A definir metas. Y sobre todo, la perseverancia. Pasión por lo que haces. Porque lo más sabroso es cuando tú te levantas cada día. O sea, tienes que ir a cumplir tu horario de trabajo. Pero esa pasión y eso que te gusta es lo que haces. Nancy, querida, hablar sobre la importancia de esta bebida. Es muy difícil esta entrevista porque no podemos decir la palabra. Porque nos caen encima, porque estamos volviendo supervisados. Pero bueno, eres la maestra de una de las bebidas más importantes de Venezuela. De Venezuela. Ok, pero ¿qué implica? Porque yo te voy a decir, con todo el respeto, yo sé porque además soy muy directo con el proyecto Santa Teresa, con el proyecto Alcatraz. Conozco de raíz la familia que ha tenido más de 200 años en el país, abocados a un proyecto además que le da mucha identidad y nacionalismo a Venezuela. Pero ¿qué implica ser maestra de este tipo de bebida? ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su, sí, sus grandes logros frente a este proyecto que mucha gente puede ver como, bueno, distante, no? Principalmente es garantizar que nuestros productos sean reconocidos a nivel mundial por su calidad. Y eso va desde la selección de esas materias primas, el producto en proceso y ese producto final. Garantizando que su calidad sea reconocida y lo hemos visto en todas las competencias donde pueda estar participando. Sí, fíjate Nancy, que es interesante, Nancy Duarte, reconocida por la revista People como la maestra arronera entre las más poderosas. No puedes decir, que es dificilísimo. La palabra maestra, la palabra maestra, ¿qué significa? O sea, eso indica que tú eres una mujer experta en esa preparación, pero ¿hasta dónde llega también el compartir tu conocimiento como buena maestra que eres? O sea, la docencia de Nancy la tiene en las venas desde hace 32 años dentro de la industria. Así es. Y es bien interesante esa pregunta, porque ¿qué es lo que nos permite a nosotros? No solo poder evaluar las características de estos productos, lo principal es formar nuestra generación de relevo. chicas y chicos que tienen habilidades para poder discernir y que vayan a ser nuestros sucesores preparados, que puedan garantizar y que tengan sobre todo ese amor y esa pasión por esas evaluaciones, por evaluar las características de esos productos. Y por supuesto, hacer un buen blend, porque tú puedes evaluar y tener capacidades para discernir, pero el secreto está cómo lo mezclamos. Y sí, desde hace muchos años hemos estado formando mujeres y hombres, porque tenemos el equipo es mixto, donde nos ha permitido darle esa maestría o delegarles parte de esa maestría, para que mañana sean esa generación de relevo. Nancy, como te digo, esto es una entrevista muy difícil, porque uno quisiera hablar a plenitud y en profundidad contigo, que me da todos los detalles, pero bueno, tú sabes que estamos en horadío un poco complicado. ¿Qué implica esas bebidas para el país? ¿Por qué es importante nuestros sabores? Porque uno puede hablar del chocolate abiertamente, ¿no? Uno sabe que el cacao venezolano es uno de los mejores. Uno sabe que, por ejemplo, el producto estrella es la harina precocida para hacer las harinas pan, sin nombrar una en específico para no haber la susceptibilidad. Ahora, ¿por qué esta bebida es importante? ¿Qué tiene? Este blend. Este blend. Ahora, ¿por qué, Nancy? Mira, es importante porque ese es el que nos acompaña cuando nosotros estamos en una celebración, cuando queremos disfrutar de un buen momento, tenemos que garantizar esa calidad. Y sobre todo, cuando vamos de exportación, que cualquier venezolano o cualquier persona en cualquier parte del mundo reconozca ese producto por la calidad, por ese balance, esas características que pueda tener ese producto. Para nosotros eso es sumamente importante. Así que, ¿pero qué hace que Nancy Duarte llegue a la revista People y ocupe ese lugar importante como maestra de Blended? Mira, parte de la trayectoria, cómo se fue forjando o cómo fue haciéndose este camino a través del tiempo, como en otras oportunidades recomendadas, yo inicié en esta organización como pasante hace 32 años, lo cual me ha permitido a través del tiempo ir escalando, ir formando, ser líderes de diferentes equipos de trabajo para después hoy tener el honor de representar a Ron Santa Teresa como su maestra ronera. En este momento, nosotros, las mujeres, estamos tomando este auge, estamos tomando cargos relevantes en todos los ámbitos. Y el hecho de ser la persona que representa esto, de verdad que es un gran orgullo y con toda humildad, es un gran reto, en el cual quisiera que muchas de nosotras como mujeres lo sigamos. Quiero ser este ejemplo, tanto dentro de la organización como fuera de la organización. ¿Por qué? Porque nosotros como mujeres no solo cumplimos en la vida profesional, sino que también somos amas de casa, somos mamás, somos mujeres. Y el hecho de poder, de tener este empoderamiento, de lograr esto, como lo decimos internamente, sacamos el pecho. Nancy, tan bello, ya para cerrar, ¿ya celebraste? Me imagino que ya sabemos con qué celebraste, pero ¿te llegó algún premio en efectivo? ¿Cómo es esta? ¿Qué es esta distinción? Ojo, yo sé que nada como el reconocimiento, no hay nada, pero te van a invitar para una ceremonia, te van a dar un diploma, hay dinero de por medio, te invitaron a rumbear con tus cinco mejores panas estilo saque el pecho. ¿Cuál es la... ¿Qué viene después de este reconocimiento que es lo principal? Lo principal es esto que estamos haciendo hoy en día, que todos los venezolanos y fuera del país que puedan oírlo, que puedan ver en mí esa mujer, que somos echadoras pa'lán. Y creo que ese es el mejor reconocimiento, que mañana ese equipo que yo hoy estoy forjando como posibles, o no posibles, sino como posibles maestros, roneros, tengan este reto. Sí se puede. Y lo que hacemos es sacar el pecho por Venezuela, por la organización y por esas oportunidades que hoy en día le tengo que agradecer a Ron Santapérez. Pero rumbiaste, ¿te fuiste a rumbear? Por supuesto. Ah, ok. Yo estaba ansioso, celebraron entonces por todo lo alto, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias, querida Nancy. Dios te bendiga y te siga dando la oportunidad de preparar a muchachas con esta misma convicción por amor a lo que haces. Ok, que Dios te bendiga. Felicitaciones. Gracias a usted.